Bien, chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Entonces, como les comentaba, ¿no? Entonces, esta formulita que está por acá, es una formulita que ya le servirá para una serie, o una sucesión, perdón, de grado n, ¿no? Entonces, bien, por acá he corregido, acá debió ser menos 6, ¿sí? Entonces, si yo evaluaba el término 1, entonces esto nos daba menos 4, ¿no? ¿Y qué era menos 4? Bueno, en la anterior, habíamos visto que era el término anterior al primero, ¿no? Entonces, lo que nos estaba saliendo eran esos valores, ¿ya? El menos 4, ¿no? Si evalúo para el T2, voy a tener 4 más 2 menos 6, ¿no? Entonces, esto sería 0, ¿no? Y nos está saliendo el segundo, ¿no? Pero sin embargo, veo la segunda fórmula que está demorado, ¿no? Y evalúo el T1, entonces me está saliendo 1 más 3 menos 4, y esto es 0, ¿no? Entonces, está saliendo el primer término de la asociación que está demorado acá, ¿no? Entonces, por eso decía que en su libro ustedes deben de corregir, ¿no? Y colocar que la serie que están colocando por acá es la serie 0, 6, 14, 24 y 36, que está en un recuadro rojo, ¿ya? Mientras que los valores de C, A más B y 2A, si es que lo quieren aprender así, ¿no? Porque yo no lo aprendí así, pero ahí están, ¿no? En su libro. Entonces, pueden hacerlo de las dos formas, ¿ya? Entonces, estos valores que están por acá son los términos anteriores, ¿ya? Entonces, tendría a ser el menos 4 y demás, ¿no? Entonces, si quisieran hallar los coeficientes, podrían hallarlos de esa forma, ¿no? C, A más B y 2A, ¿ya? Entonces, o aplicar las combinatorias, ¿no? Que está por acá, ¿bien? Entonces, ya tiene dos salidas para un mismo caso, ¿ya? Entonces, ahora sí, avanzamos, ¿ya? Ya tenemos el 1, tenemos el 2, tenemos el 3 y el 4. Entonces, vamos con el primer ejercicio del sigamos practicando. Entonces, de nuevo, ¿no? Tenemos otra sucesión. Entonces, pensamos, de repente, de repente podría pensar en el sapito, ¿no? Ajá. Pero, nos damos cuenta, ¿no? Si pienso así, sería así, ¿no? A ver, menos 3, menos 4 y menos 6. Como que no, ¿no? Por ese último, menos 6. Si hubiera sido, de repente, menos 5, entonces sí. Ah, ya. Entonces, si no cumple con eso, quiere decir que debe de ser una... una sucesión que está combinando, ¿no? Combinando, ya sea suma, resta, multiplicación, división, ¿no? Entonces, está combinando, ¿ya? Entonces, reescribo la sucesión, ya para que se vea un poquito más ordenado. Entonces, sería así, ¿no? 10, 15, 12, 11, 9, 5, 3 y 0. Recuerden mantener encendidas sus cámaras. Ya. Entonces, por acá, menos 1. Acá, menos 2. Acá, menos 3. Acá, menos 1. Acá, menos 2. Y acá, menos... Uy, acá copié mal, ¿no? Ah, no, no. No es que copié mal. Lo que pasa es que han colocado mal los valores, ¿ya? Ya decía yo. Entonces, acá corríjanlo ya, chicos. Debería ser 6. Ya lo voy a colocar de rojo. Debería ser 6. Y acá debería ser 5. Y entonces, estos dos valores no van, ¿ya? No es ni 5 ni 3. Debería ser 6 y 5. Ya, corríjanlo, por favor. Bien, entonces, ahora sí, ¿no? Decíamos, menos 1, menos 2, y ahora sí va, menos 3, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Menos 1. Uy, ¿qué? A ver, he copiado bien. 12, 11, 9, 6, 5. ¿What? Ya, acá también no debería reír el 0, ¿ya? No debería reír el 0, entonces. Claro. Sería menos 1. Y el siguiente será menos 2, pues, ¿no? El siguiente tendría que ser menos 2. Entonces, acá sí sería el 3, ¿no? Acá sería el 3 que estaba apareciendo ahí. Bueno, entonces, si no iría el 0, entonces vamos a colocarle que sea 3, ¿no? 3. Ya. 3. Entonces voy a borrarlo también. Bueno, sí, se han olvidado de colocar el valor de 6, ¿no? Se dan cuenta que han corrido los valores, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿no? Y digo, el último será, bueno, cada 3, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2. Menos 3. Entonces, nuestra respuesta tendrá que ser 3, menos 3. 0, ¿no? Y respuesta, ¿no? Ya está. Bien. Dudas, consultas. Ninguna. Ya. Bien. Entonces, antes de resolver el ejercicio 2, quiero darles un ejercicio para ver si es que lo resuelven. Tienen un punto en su examen parcial. ¿Les parece? Un reto, pues. Ya. Vamos a ver. Ya. Van a tener, según mi cronómetro, ya. Voy a marcar 2 minutos. Y ustedes lo van a intentar, ¿ya? Entonces, el ejercicio es el siguiente, ¿ya? Si lo resuelven un punto más en su examen parcial. Más uno en el examen parcial, a quien lo resuelva. Solo uno, ¿ya? Solo una persona. Y van a tener 2 minutos. Ya. El ejercicio es el siguiente. M. M. Y ahí no más. Ya. Listo. Entonces, la pregunta es, ¿qué continúa? ¿Qué letra continúa? Ahora sí, pongo el cronómetro. Dos minutos. Más uno en su examen parcial, el que lo resuelva. Queda 1 minuto y 30, más o menos. Escriben la respuesta o lo dicen, ¿no? No hay problema. Bien, quedan 60 segundos. Bien, que suba la oferta, ¿ya? Más dos, que sea, ¿ya? Más dos. Más dos es prácticamente ya una pregunta, ¿no? Sí, pues. Bien, quedan 30 segundos. 15. Uy, nadie quiere sus puntos. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Uy, me enviaron una respuesta. A ver. Justo a tiempo le envió. Ya. Pero solamente dije una persona. Así que, quien me envió primero fue Bernarda Colque. Y sí es correcto. Sigue la S. Sigue la S. Ya. Sigue la S. ¿Por qué? Coméntanos. Bernarda, ¿estás ahí? ¿Tu internet está bien? Creo que tenías problemas de conexión, ¿no? Más o menos, profe. Ah, ya. A ver. ¿Cuál es el criterio? ¿Perdón? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo así llegaste a la S? No sabría cómo de explicarlo, profe. Bueno, ¿qué? Más o menos, dime tu idea nomás. ¿O fue Champa? Si no, le damos la oportunidad a tu compañero. Por ahí hay otro que me dijo ese también, ¿eh? Uy. No me lo explica. Entonces. Bueno. El siguiente. Marcio. Profesor, este, son iniciales de planetas. Ajá. Contando las letras también. Ah, de repente cumple. Ah, no me he dado cuenta de eso. Pero sí, son las iniciales de los planetas, ¿no? Entonces, Mercurio, Venus, Tierra, Júpiter y después Saturno, ¿no? Entonces, Saturno. Ese de Saturno, ¿ya? Entonces, es una sucesión especial, ¿no? Ya, Bernarda, si es que me llegas a demostrar cómo lo hiciste contando las letras, entonces, consideraría de repente un punto para cada uno, ¿ya? Bien. Pero de momento, digamos que más uno para Marcio, ¿ya? Más uno nomás, ¿ya? Que sea más uno. Ya, entonces, vamos a apuntarlo, ¿ya? Bien, ¿no? Rivera falla, ¿no? Rivera falla. Ya. Bien, seguimos, ahora sí, ¿ya? Seguimos, seguimos. Dice, completa ABD es ACBA como QRT es A. Ajá. Bueno. En esa sucesión, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? De repente, pensarlo el ABD como 1, 2, 3, 4. No, perdón. 1, 2, 4. ¿No? Y el CBA vendría a ser 3, 2, 1, ¿no? 3, 2, 1. Ajá. Luego, el QRT. ¿Quién es el QRT? A ver, retrocedo un poquito. Entonces, Q es 18, ¿no? R es 19. Y T vendría a ser 21. Sería 18, 19. Y T es 21, ¿no? Entonces, ahí están. Ya. Entonces, acá tenemos una comparación, ¿no? Ya. Entonces, sería 18, 19, 21, ¿no? Entonces, hay que cambiar el orden, ¿no? El primero va al último. Entonces, sería, al final, colocamos el 18. Coloco el 18. El 2 está en el centro. Entonces, el 19 tendrá que estar en el centro. Y el número que le continúa, o sea, en este caso, acá hay un 3. Entonces, debería ser el 20, ¿no? El 20 ha de estar por acá, ¿no? Ajá. Entonces, 20, 19, 18. ¿A qué letras del alfabeto corresponden? Bueno. ¿Qué letras? Entonces, bueno, retrocedo un poquito. 20 es S. 19 es R, ¿no? Entonces, sería SRQ, ¿no? SRQ. Sería SRQ. ¿Ya? Listo. Después analizo lo que me estás diciendo por acá. ¿Sí? Ya lo voy a copiar. Le tomé foto ya. Lo voy a guardar. Ya, listo. Entonces, así sería, ¿no? De esa manera. Entonces, bastante simple, ¿no? Una relación. Bien. Vamos entonces al problemita número 3. Ya, vamos al problemita número 3. Entonces, 3, 2, 1. Avanzo. Bien. Nos dice, hay el conjunto de letras, ¿no? Ah, ya. Entonces, para seguir en estos, en este tipo de problemitas, entonces, mejor voy a copiarme lo que había puesto por acá, ¿no? Entonces, vamos a buscar. 3, 4, ¿no? Ya. Listo. Entonces, ya apareció, ¿no? Ya está. Ajá. Ya. Bien. Vamos a pasarlos, entonces, primero a números, ¿no? Primero a números. Siempre esa puede ser nuestra primera salida, ¿ya? Entonces, sería acá. 3, 4, 5. Punto y coma. 4, 7, 9. ¿No? 4, 7, 9. 4, 7, 9. EJM. Vendría a ser 5. 10. Y M. M es 13. ¿No? 13. Punto y coma. F. F. Que está por... F. El 6, ¿no? 6. M. Que vendría a ser 13. Y el Q. Que vendría a ser... 18, ¿no? 18. Ajá. 18. Ajá. Ah, ya. Ya sé qué ha pasado acá. 6, 13. Bueno, vamos a ver. Va a salir otra respuesta, seguramente. Ojalá que cumpla, ¿ya? Porque en el libro... En sus resoluciones no están considerando a la letra ENGY. ¿Ya? Pero en los problemas sí se considera la ENGY, ¿ya? Sí se considera la ENGY. Entonces sería... Por ejemplo, por acá... Identifico que es 3 más 1, ¿no? Y acá también más 1. Y acá también más 1. Entonces el siguiente ha de ser más 1. ¿Sí? Y colocaríamos 7, ¿no? 7. Ajá. Ya. Eso va con la primera letra. Ahora, con la segunda. Del 4 al 7. ¿Qué pasó? Bueno, eso ha de ser más 3. Acá tendría que ser más 3. Y acá otra vez, más 3. Y acá otra vez, más 3. ¿No? Entonces eso sería la letra 16. ¿Sí? La letra 16. Continúo. Continúo. El 5. Entonces digo, del 5 al 9, hay más 4. Del 9 al 13, otra vez, más 4. Del 13, y ya ven, el Q para el libro es 17. ¿Ya? Porque no está considerando la ñ. ¿Bien? Entonces acá también debió ser más 4, ¿no? Entonces podemos hacer dos cosas. Una, corregir el libro. Y otra, pues simplemente guiarnos como lo está haciendo el libro. Entonces, yo opino, a ver, que nos guiamos de lo que está haciendo el libro, ¿ya? Porque si no, vamos a entrar en errores, ¿no? Entonces, le restamos 1, ¿no? 17, ¿ya? Que sea 17. ¿Ya? Para no corregir mucho. Entonces sería más 4, 17. ¿Ya? Entonces a todos estos valores hay que restarle 1 a partir del ñ, ¿no? Y no considerar el ñ, según el libro. ¿Ya? Entonces sería más 17. El siguiente sería más 4, ¿no? Sería 21, ¿no? 21 vendría a ser el t, pero como dije que hay que restarle 1, entonces sería la u. ¿No? La u. Bueno, 22, ¿no? Perdón, perdón, 21. 21. 21. Y entonces, si quisiera escribir las letras, entonces sería el 7 corresponde a la g. El 16 corresponde a la letra, supuestamente acá es a la o, ¿no? Pero el o vendría a ser el 15. Y el p vendría a ser el 16. Entonces sería gp. ¿Y quién sería el 21? Bueno, acá dice 21. No se nota muy bien. Entonces el 21 vendría a ser la t, pero como ya hemos dicho que quitamos el ñ, entonces sería la u. G, p, u. Listo. Entonces ahí tenemos el problemita 3. Siguiente problema. Problema interesante, ¿eh? A ver si aquí alguien ya lo tiene resuelto. No. Tienen que venir intentando los ejercicios, ¿eh? Sí. Esa es una tarea personal, ¿no? Ya de cada uno. Por lo menos intentarlos, ¿no? Un poquito. Por ahí uno que otro. Entonces. D, C, S, O, y D. Ya. Entonces la primera opción sería pasarlos, todos estos, a números. Ya. Donde nos vamos a dar cuenta que no vamos a llegar a nada. Porque tenemos un D acá y un D por acá. Entonces estaríamos como que sumando letras, ¿no? Y luego retrocediendo otra vez, ¿no? Porque mira, llegamos al C. O sea, está retrocediendo. Y luego hasta el S. Y de nuevo retrocede 1, ¿no? Del S al O. Bueno, 4. Y después se va otra vez hasta el D. Entonces, pasando los números, no va a salir, ¿no? Entonces, de hecho, que es una sucesión especial, ¿no? Ahora, ¿cuál será? Bueno. En sucesiones hay veces que te pueden poner ejercicios. Que probablemente solo el autor sepa cómo resolverlo. Ya. Pero con un poquito de imaginación podemos decir que esto sería 2. 3, 4, 6, 8, 10. ¿Y quién sigue? 12, ¿no? 12. Claro, 12. Seguirá la letra D. Respuesta. Listo. Ahí lo tienen, chicos. Pero como les digo, pueden haber problemas y asociaciones que se puedan complicar, ¿no? Que de repente solo el autor ve la solución, ¿no? Por ejemplo, hay un problema clásico, ¿no? No sé si se los he puesto antes. Vamos a ponerlo, ¿eh? Uy, borré. Creo que ya no se puede regresar. No. Espero que hayan tomado captura, chicos. Bien. Bueno, hay un problema clásico. Sorry, se borró. Voy a adelantarme. Ya. Como si no hubiera pasado nada. Entonces decimos. Sería el 1, 1, 1. 2, 1. Por ahí seguramente lo han visto antes. ¿Qué número continúa? Esa es la pregunta. Por ahí me van escribiendo si es que ya lo tienen. ¿Ya? Me escriben. Ya. Problema 5, entonces. Ahí dejo puesto el problemita. Es un clásico. 3, 8, 18, 38. Muy bien. Entonces voy a reescribir el ejercicio. 3, 8, 18, 38. Punto y coma X. Entonces, por acá identifico. Más 5. Por acá, más 10. Uy, ¿verdad? Tomé la foto. Así tomé la foto, ¿no? Ya. Lo que sí me pasa es la lista de asistencia todavía. Ya estamos bien. Y acá más 20, ¿no? Más 5, más 10, más 20. Ok. ¿Acá qué será? Más 5, más 10. O por 2, por 2. ¿Qué opinan? Porque si fuera más 5, más 10, sería más 15 el siguiente, ¿no? ¿Qué harían? Llegamos a la... Como iniciamos, ¿no? La clase. Si tenemos 3 términos, no podríamos predecir el siguiente. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Cuál tomamos? ¿El más 5, más 10, más 15? ¿O el por 2, por 2? ¿Qué opinan? Quiero saber sus apreciaciones. ¿Alguien? ¿Algún comentario? A ver, preguntamos a los de cámara apagada, que son todos, creo. Entonces, a ver. Loyola Jesús, ¿qué opinas? ¿Cuál usarías tú? ¿El por 2 o el más 5, más 10? ¿Por 2, por 2? ¿Por 2? ¿Porque te late que es así? ¿O por alguna razón en específico? A ver. Normal, ¿eh? Normal. Di lo que piensas. Porque creo que es el orden. Digamos que entonces, porque cree que es el orden, ¿no? Entonces, porque le late que es así, ¿no? Claro. Y es que, cuando tenemos los problemas de sucesiones, nosotros tenemos que ver la operación la más sencilla posible, ¿ya? Entonces, en este caso, lo más sencillo sería hacer que se repita el 2, ¿no? Lo más sencillo, entonces, será pensar acá por 2 y por 2, ¿ya? Mucho más sencillo que pensar en el más 5 y el más 10. Ah, e incluso, ¿no? Si de repente encontrásemos, hay un orden también, ¿ya? Cuando pensamos en operaciones que hacer, entonces, siempre las más sencillas, ¿no? Suma, multiplicación, resta, ¿no? Suma y resta primero. Luego, producto y división. Después, potencia y raíz, ¿ya? Entonces, hay un orden para eso también. Bien, entonces, acá por 2, por 2, y de nuevo por 2, ¿no? Entonces, decimos más 40. Entonces, el x será 78. Aquí, 78. Ya está. Ajá, sí. Correcto. Marcio, muy bien, ¿ah? Entonces, me dice Marcio por ahí, ¿la respuesta a su ejercicio, profe? Uy, Alejandro también lo intentó. Bien, ¿ah? Vale la pena el intento. ¿Cuál fue tu idea, Alejandro? Me intriga, me intriga para saber, ¿no? Siempre se aprende un poquito más. No sé, de repente en 2 o 11 me di cuenta que el anterior como que se había volteado y esa era la primera parte y se le agregaba el que era de 2 hacia atrás. En 11, 12, 21, se doblaba el 11, 12. Ya, claro. El 21 se voltea, ¿no? Al 12, dices. Ajá, sí, sí. Y luego se junta con el anterior, ¿no? Ajá. Podría ser, ¿eh? Qué buena idea. Ya, pero ¿y del siguiente cómo sería? O sea, acá tendríamos que voltear los dígitos y juntarlo con el anterior, con el 1, 2, ¿no? Algo así. Sí. Podría ser, ¿ah? No lo había visto desde ese punto de vista. Bien. Bueno, igual. Pero la solución es la siguiente, ¿ya? Miren y escuchen lo que voy a decir, ¿ya? Miren y escuchen. Digo, escribo 1, ¿no? Ahora escribo, mirando a este 1, digo, una vez 1. Mirando el número anterior, digo, dos veces 1. Mirando este número, digo, esto es una vez 2 y una vez 1. Sigo, el siguiente será una vez 1, una vez 2, ¿no? Porque veo una vez el 2, y veo dos veces el número 1, ¿no? Entonces, ¿qué seguirá? Bueno, seguirá tres veces el número 1, ¿no? Tres veces lo vemos. Dos veces el 2, dos veces el 2, y una vez el 1, ¿no? Entonces, esta sería la respuesta. Interesante, ¿no? Interesante ejercicio. Pero igual está bien la apreciación que tienes ahí, Alejandro. No lo había visto así antes. Y podría ser, ¿no? Para algún otro posible ejercicio. Bien. Entonces, ahora sí, seguimos con el 6, ¿ya? Seguimos con el 6. Dice, 1, 2, 9, 64. Cuatro términos y me dicen, ¿cuál será el siguiente? Entonces, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Seis. Entonces, ideas, chicos. Veo potencias, ¿no? Veo potencias. Entonces, lo único será pensar en que... Miren, como son números chiquitos, y acaso aparece un número grande, entonces digo, no, necesariamente acá ha pasado algo con las potencias. No sé qué cosa, pero algo ha pasado. Entonces, el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Y empiezo a escribirlo desde el 9, porque es la primera potencia, ¿no? Que sí o sí es 3 al cuadrado. El 2, bueno, no puedo hacerle mucho, ¿no? Entonces será 2 a la 1. Y el 1, bueno, pues podría escribirlo como 1 a la 0 para seguir la secuencia, ¿no? Más o menos. 1 a la 0, 2 a la 1, 3 al cuadrado. Ah, ya. Entonces, el siguiente tendré que escribirlo como 4, ¿no? Miren, 1, 2, 3. Entonces, será 4, será 4. ¿Y elevado a la cuánto? Bueno, el 64 es 4 al cubo, ¿no? Y continúo, ¿no? Entonces, el siguiente será 5 elevado a la 4. Entonces, x será igual a 5 a la cuarta, y 5 a la cuarta, esto es 6, 2, 5, ¿no? 6, 2, 5. Entonces, esto sería la respuesta. Ajá. Ahí está, chicos. Ahí está. Ah, ya. Por si acaso, si a alguno le interesa, tengo material del ciclo intensivo de la PRE, y también tengo material preuniversitario, de la PRE-UNI, ¿no? Si a alguno le interesa, me escribe por WhatsApp, y le envío el drive, ¿ya? Por si acaso. Si es que alguno tiene intenciones de postular a alguna universidad nacional, le va a servir bastante. Bien. Entonces, vamos al ejercicio 7. Ya vamos al ejercicio 7. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, avanzo. Ejercicio 7 y 8. Bastante largo, ¿no? Esta sucesión. Entonces, cuando es bastante largo, pensamos en sapito, o que se han combinado algunas operaciones, ¿no? Ya están sumas, restas, ¿no? Entonces, probemos primero lo más básico, ¿no? Que podría ser. A ver, primero copio la sucesión. Siempre con punto y coma, ¿ya? De manera práctica, acá han puesto coma nomás, ¿ya? Entonces, decimos acá que podría ser más 1, acá más 2, acá más 1, y ahora, pues, más 3, ¿no? No hay de otra. Más 1, y acá más 4. Y acá más 1. Ah, ya, ya, ya. Entonces, notamos que acá tenemos más 2, más 3, más 4, ¿no? Ah, ya. Entonces, el siguiente tendrá que ser más 5, ¿no? Claro. Más 1, y bueno, este como que se va sumando 1, ¿no? Entonces, el siguiente es más 5, por lo tanto, 15 más 5, 20, ¿no? Ahí está. 20. Bien. Bueno, problema 8. Problema 8. Dice, ¿cuál es la ley de formación de la siguiente expresión? Ley de formación. Ajá. Bueno, me hablan de la ley de formación, ¿no? Me hablan del número que continúa. Entonces, si me piden la ley de formación, me hablan de calcular el T sub n, de alguna manera, ¿ya? Entonces, voy a copiar la sucesión. Y vamos a ver qué les sucedió por acá. Acá veo 4, acá veo 4, acá veo 6, acá veo 8, y acá veo 10, ¿sí? Acá veo del 4 al 6, veo el 2, veo el 2, y veo el 2. ¿Qué cosa es la ley de formación allá? Cuando me hablan de ley de formación, yo tengo que pensar en hallar un T sub n, de tal forma que este T sub n nos tiene que originar todos los términos de la sucesión. Es decir, que para T1, debo de obtener el 6. Ajá. Entonces, yo les voy a enseñar cómo hacerlo con las combinatorias, ¿ya? Entonces sería, si quisiera el T sub n, yo digo que sería el primer término, 6, por combinatoria de n-1 en 0, más el segundo término, 4, por combinatoria de n-1 en 1, más 2, por combinatoria de n-1 en 2. O pero, o pero, y esto es 6 por 1, más 4 por n-1, más 2 por n-1, por n-2 entre 2. Simplifico el pato, ¿no? Y nos quedaría T sub n igual a, voy desarrollándolo, acá sería 4n-4, acá n-1 por n-2, esto sería un n cuadrado menos 3n más 2. Entonces, ordeno un poquito, entonces el n cuadrado adelante, y sería más n, y ahora me concentro en los números que están solitos. El 6, el 4, y el menos 2. No, perdón, y el más 2. Entonces sería, 6 menos 4, eso es 2, más 2, 4. Entonces ahí está. Entonces, ¿qué cosa es esto? Esta es la ley de formación. El T sub n. Ya, esa vendría a ser la respuesta. En su libro, también lo ha resuelto mal. Pero bueno, ahí está bien hecho. ¿Ya? Listo. Y ahora sí, hasta acá nos quedamos. Muchas gracias chicos por su atención, y a los que han participado en la clase. ¿Ya? Bien, entonces, ya saben qué es lo que falta hacer, ¿no? Todavía, un ratito, tómense su tiempo, copien, copien. Ya, pero vayan cediendo sus cámaras, ¿ah? Queda un minuto y segundos. Y ya saben, si quieren material de la CepreUni, ¿no? No, no te voy a quitar tu punto, porque has llegado a la respuesta, ¿no? Pero de ahí analizo bien lo que me dijiste. Ya. Ya. Ya, listo. Entonces, ahora sí, han cedido sus cámaras, ¿ya? Foto a lo que han copiado, por favor. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí, un ratito. Y ahora sí, 3, 2, 1. Y tomo la captura. Ya. Listo, ya tomé la captura. Muchas gracias chicos. Ya saben, si quieren material de la CepreUni, ¿no? Me inscriben al WhatsApp y se los paso. Ah, y sobre clases de trigonometría, pues estoy subiendo todas las clases de trigo de la PREC. Ya. Entonces, ahí lo pueden ver en mi canal, ¿no? Si es que desean. Entonces, nos vemos chicos. Goodbye. Cuídense mucho. Ahora paso la lista de asistencia al...